Las fotografías le están dando la vuelta al mundo. Se trata de algunas imágenes del actor Russell Crowe, quien asistió al espectáculo Il Gladiatore, evento único que revivirá en el Coliseo al gladiador máximo. Crowe lució bastante desmejorado con una inmensa barba y una pronunciada barriga. Los ojos están más puestos en el aspecto del actor quien protagonizó, El Gladiador, de Ridley Scott, que en el prestigioso espectáculo al que sólo asistirán 300 invitados. Crowe se puso fit para su papel de máximo décimo meridio para el filme del año 2000. Luego, dentro de sus gajes del oficio, tuvo que subir 30 kilos en medio año para The Nice Guys, disponible en Netflix. Según los medios, subió hasta los 120 kilos, luego bajó unos 24, pero al parecer aún le cuesta trabajo recuperar ese aspecto musculoso y deportivo que alguna vez tuvo.